Nueva ola de despidos en WWE, cuando creíamos que ya todo había terminado, que las aguas ya se habían tranquilizado, que ya podíamos empezar el 2024 en paz, aparece una nueva ola de despidos. Hoy es jueves negro en WWE señores, ya que tanto talento como empleados han sido despedidos en un nuevo recorte presupuestal, según reporta Fightful, se reporta que un estimado de 50 personas del área ejecutiva han sido despedidas debido a cambios en la reestructuración de la empresa por la fusión de WWE con UFC, específicamente en los departamentos de marketing, administración y finanzas. Y no solo eso, ya que además varios talentos como entrevistadores también han sido dejados en libertad. A continuación te digo los nombres y después te voy a dar una pequeña opinión de cada uno. Cathy Keighley, entrevistadora de SmackDown, Jackie Redmond, entrevistadora de Raw, Samantha Irving, Dexter Loomis, Cameron Grimes, Candice LeRae, Johnny Gargano, Cedric Alexander, Akira Tozawa, Butch, Michin, Alexa Bliss, Odyssey Jones, Omos y Austin Theory. 15 talentos en total, incluyendo entrevistadoras, han dejado la WWE. Analicemoslos uno por uno. Empecemos con Cathy Keighley y Jackie Redmond. La verdad, de ellas yo no puedo decir mucho. Creo que eran buenas entrevistadoras y hacían bien su trabajo. No sé por qué las despidieron, tal vez contraten a gente nueva o pongan a los que ya están como Byron Saxton o Kayla Braxton, pero qué mal por Jackie Redmond y Cathy Keighley. La verdad, a mí sí me gustaba mucho su trabajo y me gustaba cómo entrevistaban, la verdad. Siguiendo con esta lista, vayámonos con Samantha Irving. Maldita seas WWE. Te maldigo con todo mi corazón, de verdad, esta es de las que más me duele. Hace unos días, se reportó que un alto directivo de la WWE le había ordenado a Samantha Irving dejar de anunciar a Chelsea Green con su peculiar tono. Y ahora resulta que mejor optaron por despedirla. ¿Por? No entiendo, y es que literal es una de las mejores presentadoras que ha tenido WWE. El trabajo de esta mujer era increíble y le aportaba mucho a las entradas de los luchadores. La verdad, no entiendo y qué coraje. Samantha tenía muchísimo potencial y es de las mejores presentadoras que he visto en mi vida. No sé cómo reaccionará Ricochet ante esto, pero... ¡Ah! Chale, qué mala onda. Y la verdad es que sí me da mucho coraje y me da tristeza el despido de Samantha Irving. Pero bueno, siguiendo con esto, el que sigue es Dexter Loomis. Otro talentazo desperdiciado que literal jamás supieron qué hacer con él. ¿Qué tan difícil era ponerlo en una historia con indie hardware? Porque acuérdate que estos dos están casados, los juntabas con Gargano y con Candice LeRae y listo. Rehacían The Way, pero no. Haces que sus apariciones sean bien random, luego lo desapareces por más de medio año y terminas despidiéndolo. Qué desperdicio de talento y más por el misterio que carga este personaje. La verdad, sí, chale. El que sigue es Cameron Grimes, el que nunca sale. La neta, la historia de este luchador también es triste. Lo ascienden al main roster, nunca sale, no tienen planes para él, lo mandan SmackDown, debuta, lo ponen a Joviar y así se la vive. Deja de salir otra vez, regresa y es Jover, vuelve a dejar de salir y el ciclo se repite. Otro desperdicio de personaje. ¿Quién diría que de pasar a ser el apadrinado de Ted y Viasi terminaría sin rumbo y de Jover? Chale. Le hubieran devuelto mínimo su personaje de millonario y a ver qué tal funcionaba en el main roster, pero pues ya no va a ser posible. La siguiente es Candice LeRae. Al igual que Dexter Loomis, a esta mujer me hubiera encantado que le dieran más oportunidades. Literal una guerrera dentro y fuera del ring que se ha enfrentado a lo mejor de lo mejor, pero que, tristemente, en WWE no le dieron el valor que merecía. Broder, esta mujer le topa lo que sea y te da combatazos, pero, ah no, mejor pongámosla en combates de relleno para hacerla ver débil e impulsar a las mismas de siempre. Y es que, no solo a ella, también se llevaron a su esposo de una vez. Johnny Gargano. No me imagino la bilis que ha de estar sintiendo triple H del coraje al saber que uno de sus consentidos ha sido despedido, porque acuérdense que estos despidos los hacen los de arriba y Triple H aquí ya no tiene nada que ver. Chale. Apenas había regresado tras una larga ausencia y estaba haciendo equipo con Champa. ¡Ah, qué coraje! Este señor es calidad pura, pero no más no lo dejaron brillar. Siento que fue por su estatura o no sé, pero ¿qué le faltaba? Nada, nada más le faltaba la oportunidad. Hoy es un día muy triste, la verdad. Pero bueno, continuando con esta lista, ahora el que sigue es Cedric Alexander. La neta de este señor era algo que se veía venir y, de hecho, me sorprende que haya sobrevivido a varias olas de despidos, ¿eh? Este señor también fue un talento desperdiciado por WWE y, a raíz de la ruptura de The Hard Business, solo lo utilizaban cuando no tenían más opciones. Chale. Y el que sigue es el mismo caso, Akira Tozawa. Este también se veía venir. Si bien ahorita estaba teniendo relevancia en The Alpha Academy y era usado como recurso de comedia, su bailecito ya estaba siendo repetitivo. Y pues, es un jover más, que les digo. Al igual que Cedric, Akira ya se había salvado de muchas olas de despidos, pero finalmente fue alcanzado por una. Chale. Esperemos le vaya mejor en otras empresas y que ahí sí tenga buena relevancia, pero es triste saber que luchadores pierdan su trabajo, la verdad. El que sigue en esta lista es Butch. Apenas que WWE lo estaba poniendo en una historia interesante y le habían pedido que consiguiera un compañero para su combate en SmackDown, todo apuntaba que iba a ser Tyler Bate, pero ¿por qué despedir a Butch? Este señor es un gran talento y tiene todo para brillar en la escena Midcard. En la titular, no creo, pero sí podía ser alguien importante en WWE. Me va a dar Bill y Samira el coraje y me van a salir canas verdes. Me gustaba mucho lo brutal que se veía cuando aplicaba sus ataques con los dedos. Neta, que no entiendo a la WWE. Y más porque ya se está a punto de acabar el año, o sea, no los van a dejar disfrutar las fechas a gusto. Siguiendo con esta lista, ahora vayámonos con mi chin. Tras su regreso, todo apuntaba que iba a tener más relevancia, pero no. La pusieron con DOC, fue relevante solo en el Wargames del año pasado, y después empezó a pasar sin pena ni gloria en el min roster. Ay, qué triste. Qué triste. Pobre de mi chin. Esta mujer tiene mucha presencia y no la supieron aprovechar. Vayámonos con otro que también me duele mucho y yo creo que le va a doler a la mayoría y esa es Alexa Bliss. Imagínate enterarte que te despidieron de la WWE días después de convertirte en madre. Qué horrible noticia para Bliss. Si bien a raíz del despido de Bray Wyatt ya no supieron qué hacer con ella y la traían con personajes que nadie entendía, sin rumbo y completamente perdida, creo que despedirla durante el proceso de maternidad es una falta de respeto muy grande hacia Alexa. A veces me pongo a pensar y hasta parece que les hizo algo a esta mujer porque no es broma. El downgrade que tuvo no fue normal. Chale. Qué les costaba esperarse a su regreso y que cuando lo hiciera volviera con el personaje de la diosa. Ay, cómo te odio a veces, WWE, pero es que en este caso sí, no es normal. No sé qué odio le agarraron a Alexa o algo así porque de estar en lo más alto de las WWE pasó a estar en lo peor y ahorita ya está despedida. Qué horror. El que sigue es Odyssey Jones. El mismo caso que pasó con Bronson Reed cuando fue despedido. Lo mandaron a Raw, jamás apareció y lo terminaron corriendo. La neta, de este señor yo no puedo decir nada porque no sé cómo lucha. Solo sé que se parece al coca de 3 litros y hasta ahí. Pero qué necesidad es sacar luchadores de NXT para mandarlos al win roster y nunca hacerlos aparecer. Qué necesidad. Lo hubieran dejado en la marca blanca y dorada y así no lo hubieran despedido. Continuando con esta lista, es hora de hablar del Momos. El gigante nigeriano se despide de la empresa tras ser olvidado por Triple H. A ver, yo creo que esto era algo que todos nos esperábamos si iba a ocurrir algún día. Tristemente, hoy pasó y no queda más que agradecerle al Momos por su paso en WWE. Aunque la neta, no sé qué le veía Vince a los gigantes. No funcionan por su tamaño y solo estorban en las luchas, pero pues sí está gacho que la gente se quede sin trabajo. Y pues bueno, vayámonos al que más me duele de todos junto con Samantha Earing y Alexa Bliss y ese es Austin Theory, el elegido de Vince McMahon para hacer la cara de WWE a futuro. ¿Qué falló? Si bien su personaje como rudo nunca pudo despegar y desde que Triple H tomó el mando lo trató de una manera muy miserable, el equipo que hacía con Grayson Weller lo estaba ayudando a tener un aire fresco y un personaje renovado. Ah, te maldigo WWE. Un talentazo muy desperdiciado que nunca supieron cómo tratarlo. Y es que este señor tiene mucho carisma. ¿Qué les costaba hacerlo Face en vez de empeñarse en hacerlo heel? Si lo hubieran hecho Face, yo creo que hubiera despegado como talento y ahorita sería de los más relevantes. Ah, ¿tú qué opinas de todo esto? La verdad es que yo no sé qué pensar. Estoy en shock, bastante desilusionado y muy molesto con WWE. Me sabe muy mal que a días de finalizar el año hagan otra ronda de despidos y corran a talento que era muy bueno. Hay algunos que sí se justifican, pero ¿cómo que correr a Samantha Earing que lo estaba haciendo increíble como anunciadora, a Alexa Bliss que acaba de ser madre y a Theory que lo único que debían de hacer era hacerlo Face? Ay, qué manera tan amarga de recibir este 2024. De los de NXT mejor ni hablo porque a esos casi nadie los conoce, pero bueno, déjame tu comentario aquí abajo. Yo soy Manu, te quiero mucho, espero no te estés creyendo esto y feliz día de los inocentes.